Hola, hola, hola mis amigos, buenas tardes mis queridos estudiantes Antonio Raimondi, 5093 School, Ventanilla Callao Buenas tardes, buenas tardes mis queridos estudiantes Buenos días con todos, a todos ¿Cómo están hoy? ¿Excelente? ¿Están? 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 ¿Very good, very happy? ¿Fantastic? ¿Wonderful? ¿Very good? Well, don't forget, so, today we have English class, this is the second part, ok? This is the second part, English class, well, I am your English teacher, my name is Hedel Bonifacio ¡Excelente! Bienvenido, welcome to Well, my dear student, so, you can invite your parents. Puedes invitar a tus padres. Sería excelente. Invitados. Sería perfecto para esta sesión de clase, para que los pueda acompañar y juntos para poder aprender. Very good. Excelente. Hazlo. Right now. In this moment. Ok? Very good. Please. Pay attention. Ok? Porque después de esto, voy a dejar algunas actividades para que puedas enviar a mi correo. Ok? En este video educativo, voy a brindarte my email. Yes? Excelente. Well, so, my dear student, do you remember Maria and Cristina? Do you remember the last class? Do you remember the last class? What was our topic English? ¿Cuál era el tema la semana pasada o la última clase? Do you remember the last class? Yes or not? ¿Te acuerdas o no? La última clase. Hablamos acerca de... About coronavirus. Entonces, hey, Maria, you, tengo que preguntarte, what is the coronavirus? ¿Qué es el coronavirus? ¿Verdad? Y hemos hablado acerca de esto. So, this is the second part. Don't forget. So, I think... You know that. Si sabes, what is coronavirus? Yes? Coronavirus is an outbreak. It's an outbreak. Disease or illness. Ok? That starts in Wuhan, in China. The virus is spreading very fast. Yes? This is coronavirus. El coronavirus es un brote de dolencias, de enfermedades, ¿verdad? Que empezó en dónde? In China, alright? In China. Yes? Y es un virus que se está propagando muy... Very fast. Muy rápido. This is coronavirus. Excelente. Pero el día de hoy, vamos a hablar acerca de mí. My aunt, Lorena. ¿Se acuerdan que hablamos de mi tía Lorena? Ok. Voy a hacer una lectura. Yes? Y luego me van a ayudar aquí a completar. Simplemente para poder recordar nada más. Y luego me ayudan ustedes a completar aquí. Illness, symptoms, and where. Algunas dolencias, síntomas aquí. Ok? Pay attention, please. I am going to read. Ok? Voy a leer. Yes? Pay attention. Pay attention, please. Say. El correo que me escribió mi tía Lorena. Ok? Yes? Dice. Dear Hebel. Dear Hebel. Please, pick me up from the airport. I arrive on Saturday at 10 o'clock a.m. Just in case you don't remember me. Here is my description. I am an old lady. I am sick. Coughing. I have a headache and fever. I am frequently with shortness of breath. I'm short and thin. I often sneeze. My hair is gray and curly. I wear a mask in crowded public spaces and I use a walking stick. Love, Lorena. Excelente. Very good. Eso nos menciona a quien? My aunt Lorena. Sí? Muy bien. Eso simplemente ha sido una lectura para poder nosotros acordarse nada más. Sí? Muy bien. Ahora aquí ustedes me van a ayudar para completar. So, here we have. So. So, here. Ok? So, we have illness and symptoms. Where? Pero, tengo alguna pregunta. Dice la pregunta. Say. What kind of symptoms does my aunt Lorena have? ¿Qué tipo de síntomas o dolencias tiene mi tía Lorena? Ok. Entonces sería aquí illness. So, illness. Ok? Illness and symptoms. Tell me please. Help me. Me tienes que ayudar. So, we have. En la lectura tenemos, tenemos que tiene dolencias de headache. Headache. Dolor de cabeza. Muy bien. Vamos a poner aquí. Headache. Headache. Ahí está. Headache. What else? ¿Qué más? Do you remember? ¿Te acuerdas? Headache. Yes or not? Ok. Tenía síntomas de. Tenía síntomas de. So, we have. So, fever. Fever. Tiene fiebre. Fever. Ok. Fever. Headache. Fever. What else? ¿Qué más? Do you remember? So, another is this. Fever. Cough. Ok. Cough. 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 Here. Cough. Cough. Ok. This is cough. Another. Cough. This is tos. ¿Verdad? Cough. Another. So, here we have. Estaba con estornudo, ¿verdad? Estornudaba mucho. Ok. ¿Qué dice aquí? Sneeze. 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 Ok. And we have. ¿Qué usaba más? And symptoms. Tenía. Headache. Fever. Cough. Sneeze. ¿Algo más? ¿Nos olvidamos? Ah. Ok. Tenía problema de short. Shortness. Shortness. Off. Off. Shortness of bread. Ok. This is. Tenía problemas de respiratoria. Muy bien. This is. Excelente. Very good. Please. Repeat after me. Headache. Headache. Fever. Cough. Sneeze. Shortness of bread. Perfect, my beautiful students. So. Well. What else? ¿Qué más usaba aquí? Do you remember? Do you remember? Usaba. Mask. ¿Verdad? A. Mask. Mask. A mask. ¿Y usaba? ¿Qué más? Usaba a mask and I remember. Me acuerdo que usaba walking stick. Walking stick. Walking. Walking stick. Yes. Eso es. Walking stick. Excelente. Muy bien. Ahí está. Terminamos. Completamos el cuadrito. Very good. Yes. Now. My dear student. Vamos a hablar también acerca de precauciones. Yeah. So. Here we have precautions. Here. Precautions. Algunas precauciones. Vamos a aprender. Right now. In this moment. Okay. In this part. Yeah. Okay. Precautions. Precautions. Very good. Do you have an idea? ¿Tienes alguna idea? O algunas precauciones que tú conoces? Yes or not? Yes. Perfect. Very good. My beautiful student. Raymond Dinos. Muy bien. Vamos a continuar. Algunas precauciones vamos a aprender. Okay. Porque estamos hablando acerca de... About coronavirus. ¿Cómo podemos prevenir? Yes. Muy bien. Vamos a mencionar algunas frases en inglés. Okay. In English. So. Here I have some phrases. Okay. Nos va a enseñar estas frases. ¿Qué debemos hacer nosotros? Okay. Pay attention. Please. Después de esto, vas a tener una actividad en donde vas a poder responder. Okay. Please. Pay attention. Toma apunte. Toma nota. Okay. Excelente. Vamos a poner aquí. So. Here we have... I'm sorry. Here we have... Pegamos aquí. Vamos a cuadrar aquí. Bien. Ahí está. Excelente. Very good. Muy bien. Here, my dear students, we have... This is... Avoid... Touching... Your... Eyes... Nose... And... Mouth... Avoid... Evitar... Touching... Your... Your... Eyes... Hay que evitar... Yes. Tocar... Nuestros ojos... Nose... Nose... What else? And... Mouth... And... Mouth... Very good. Another phrase... Son precauciones esto. Precautions. Another phrase is... Wash... Wash your... Hands... Offen... With... Soap... And... Water. Tenemos que lavar nuestros manos. Okay. A menudo, frecuentemente con jabón y... Agua. Perfect. Excelente. Another phrase... Another phrase... Algunas precauciones estamos viendo. Okay. Muy bien. Another phrase... This is... Avoid... Close... Contact... With... People... Who... Are... Yes. One more time... Avoid... Close... Contact... With... People... With... People... Who... Are... Sick. Yes. Evitar el contacto... Con las personas... ¿Quiénes están? Mal de salud. Enferma. ¿Verdad? Enfermito. Muy bien. This is... Next. Excelente. Muy bien. Dice... Siguiente frase... Stay... Stay home... If you are sick. One more time... Stay home... If you are sick. Dice... Quedarse en casa... Quedarse en casa si tú estás mal. ¿Verdad? Muy bien. Next. Tenemos... Siguiente. Next we have... Here... Avoid... Dice... Avoid... The distance between people. One more time... Avoid the distance... Avoid the distance... Between people. Dice... Evitar... La distancia entre... Personas. Eso es muy fundamental. Es muy importante. ¿Ok? Son algunas precauciones... Que estamos hablando en este momento. Excelente. ¿Qué más tenemos aquí? What else? Cover... Cover your... Your mouth... When you... Cuff. Cover your mouth... When you... Cuff. ¿Ok? Cobrir cuando tú estás... Tociendo, ¿verdad? Trata de... Cubrir con... With your arm... ¿Ok? With your arm... Con tu brazo. That is the most important. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Quarentine. Quarentine es cuarentena, ¿verdad? Por ejemplo... Nuestro presidente... Our president... Ordenó cuarentena, ¿verdad? Quarentine. ¿Verdad? No podemos salir de la casa. ¿Ok? This is quarantine. Cuarentena. Next. ¿Qué debemos usar más? Usamos... ¿Qué cosa? Mask. Mask. There is the... Mascarilla, ¿verdad? Mask. And... ¿Qué más es importante? So... Here we have... Alcohol. Alcohol. This is alcohol. Alcohol. Alcohol, ¿verdad? Alcohol. And... Here we have... Hand gel. Hand gel. Tenemos... Hand gel. This is important. ¿Ok? This is very, very important for us. Muy bien. Eso es... Algunas... Precauciones. Excelente. Mis queridos estudiantes... Raimondinos, Raimondinas. Antonio Raimondi. 5093. Ventanilla, callao. Muy bien. Well, my dear students... Ya llegamos... Ya casi... A la parte final. Muy bien. Please. Pay attention. ¿Ok? Presta atención. Aquí. Do you have... Homework. So, you have homework here. Tienes... Tarea. Ok. You have... One... Two... Three... Activities. Yes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Please. Pay attention. ¿Ok? Primero. Dice... Number one. Answer these questions... True... 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 Or... False. With a letter T and F. ¿Ok? Say... Number one. Number one. The COVID-19 was first identified... Identified... In... Muhan... In China. True... Or... False. Tienes que responder eso. ¿Ok? Number two. The virus is not infectious. True... Or... False. Muy bien. Next. The virus... In... CBR... Cases... Can... Has... Pneumonia... This is... I'm sorry. I'm sorry. This is... The virus in... In CVR cases... Can... Cause... Pneumonia... True... False. Ok. Number four. Number four. This... Number four. This virus... Has... Not been... Detected... In humans... Before... True... False. Muy bien. Simplemente tienes que marcar. Make a circle. ¿Ok? Muy bien. Next. Question. Number two. Número dos. Para ti también. Write... Symptoms... And... Precautions... Of... COVID-19. Tienes aquí... Symptoms... En esta parte... De lo que hemos aprendido... En esta clase... O también puedes agregar... No hay ningún problema. ¿Ok? Precautions... Aquí... Precauciones... Hemos aprendido algunas precauciones... Pero también... Debes agregar más precauciones. ¿Y es? Excelente. Number two... I'm sorry. Number three. Pregunta... Número tres. Vamos a ver. ¿Ok? Number three. Sería... What... 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 What is... The... What is the... What is the... What is the... Coronavirus... También hemos hablado acerca de esto... ¿Verdad? What is the... Coronavirus... Question Marker. ¿Ok? What is the... Coronavirus... Muy bien. Y... Tienes que completar aquí... Here... ¿Ok? Ahí está... Excelente. Muy bien. Esta clase... He preparado... Con mucho cariño... Con mucho amor... Para ti... Para ustedes... Por ello también... Debes anotar... Cosas más relevantes... Cosas más importantes... ¿Verdad? En mi caso, por ejemplo... Trato de... Anotar... Cosas más relevantes... Algunos vocabularios... Y eso me permite para... Para poder... Eh... Aprender... Y es para nuestro bien... De esa forma... De esa manera... Nosotros... Vamos a crecer... ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ser grandes personas... Profesionalmente... Y como persona... Muy bien... Es por ello... Te felicito... Congratulations... My dear students... Raymond Dinos... Y no te olvides... Tienes que enviar a mi correo... Este trabajo... ¿Ok? Y... Además... Quiero pedirte... Apóyame... Suscríbete en este canal... Regálame un like... Y comparte... Con tus amigos... Amigas... Familiares... Nos vemos... En el siguiente... Video educativo... Goodbye... My dear students... Raymond Dinos... Ventanilla... Callao... Bye bye...